Música Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Esta cumbia negra Larga al orilla del mar Oye mi negrita Vente para acá Vente con la vela Que vamos a bailar Oye mi negrita Vente para acá Vente con la vela Que vamos a bailar 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 Oye mi negrita vente para acá Vente de la plaza que vamos a bailar Nuestro amor y la flauta comienza a sonar Y las ruedas en la playa se empiezan a sonar Nuestro amor y la flauta comienza a sonar Nuestro amor y la flauta comienza a sonar La rueda en la playa se empieza a cortar, el amor y la brauta comienzan a cortar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar